En su visita a Palmira, Álvaro Uribe Vélez nató varios temas de impacto nacional. Con la nación se queda en el Valle del Cauca, que constituya el gran fondo financiero de desarrollo de Cali del Valle. Carlos Olmes Trujillo es uno de los precandidatos a la presidencia apoyados por el expresidente Álvaro Uribe. Estoy trabajando en esa dirección y yo quiero pedirle a mis coterranos que me apoyen en esta aspiración y que miren este paso que estoy dando. Tras la firma del contrato plan por parte del gobernador del Valle con el gobierno nacional. Inicialmente iba a suscribir únicamente el grupo del Q11 de los municipios del sur del departamento. Los luchadores palmiranos Carlos Valor y Óscar Loango representarán de nuevo el país en una competencia internacional de lucha olímpica. Tenemos dos deportistas que van a participar en el Panamericano Juvenil en Santiago de Chile. Ellos estarán saliendo mañana.